estas representaciones esquemáticas aquí también vemos como este ciclo del tiempo en esta curva impresionante en la siguiente este trabajo en piedra podemos ver en la parte izquierda y también este anillo que tiene incrustaciones en piedra verde parece que son de turquesa ya esta turquesa proveniente de la zona norte de Arizona han encontrado yacimientos en piezas donde por los estudios geológicos, mineralógicos han descubierto esta relación de estas incrustaciones que han sobrevivido también al paso del tiempo los saqueos en esta imagen y hasta esta otra trabajos en cristal coarzo transparente como si fuera hecho con láser un brodo se ha perdido las técnicas para trabajar estos materiales así impresionante impresionante y bueno este otro símbolo que ya veíamos también con esta curva esta hacha y estas espirales haciendo de la composición un flujo dinámico bastante agradable hasta estas otras aquí un detalle en la que veíamos este grifo y este trabajo asombroso también vemos aquí ese mosaico en la parte interior asombroso ¿o qué tal esta otra? perfectos y los cortes impresionantes y pues tristemente se perdió por el paso o el tiempo pero es de destacar el trazo la firmeza la calidad ¿no? esta es algo destacado asombroso circunferencia perfecta otra masa con pigmento y estas otras piezas ¿no? de cerámica también destacadas por su forma sus colores su dinamismo ¿qué tal esta? un espacio en tienda profunda hay que más motivos de colgas y curvas están estos otros ¿no? rompen esta transformación aquí vemos la transformación en X en esta transición ondulante al caracol en Tudidi en Lapali en lo jizo en luminoso y en oscuro y más glifos alusivos a este si estas más curvas hacia afuera hacia adentro impresionante el trabajo el simbolismo las formas la sinusidad la delicadeza en el trazo la integración la composición como tal ¿qué tal esta otra? una forma parece dar la sensación de ser un torso estilizado impresionante en este flujo ondulante que sube que baja que que conecta que integra para ser depositario de este líquido de vida de fertilidad estas otras ¿no? donde vamos a hacer un acercamiento para contemplar esta transformación aquí observamos el rostro de quien que cuernos tiene es el diablo ¿no? que apreciamos estos símbolos también alusivos a la chacana acompañando a este rostro que se divide en este flujo de tiempo y estas chicalculyukis o estas grecas escalonadas que que fluyen como olas de mar color rojo y blanco impresionante ¿no? obras maestras de nuestra cultura o acusecha o purépecha más adelante este otro trabajo metal las pulseras nada más el trabajo como si tuvieran este laminadoras troqueladoras para llegar a este dominio implicó una terminología que tristemente se perdió es cascabeles también de cobre ¿no? podemos ver esos restos verdosos qué tal esta otra representación estas otras collares cuarzo estas cuentas hermoso más motivos de estas hachas digamos ese motivo decorativo en la parte inferior a superior estas piezas en un cobre más son de suarjeras aquí un detalle y adelante podemos también realizar otras representaciones ¿no? como es el caso de vean este viene y se enrosca asemeja a estos páculos de viejo mundo de Egipto y espejo y lo que también vamos a identificar ahí está una hacha arriba pero acá abajo ¿qué es esto? ya son estas piezas inferiores pues vamos a llegar hasta acá remiten a estos yugos de culturas del golfo de culturas de totonacas en detalle de este vaculo y esta ¿no? que también guardan semejanza con estos cuchillos mexicas aquí ven que tenían este tratamiento representaciones impresionantes de obsidiana vemos una variante ¿no? desde la piedra la cerámica del trabajo en esta boca volcánica de basalto pasando por los metales el oro este el cobre la obsidiana de piedras de cuarzo de turquesa que nos habla ¿no? de la versatilidad del conocimiento ¿no? de estos maestros taguantinsuyo cuarzo blancos rosados y estas tallas en estos caracoles ¿no? también destacadas ¿no? estas también que nos remiten piezas características en la cultura mexica que pues igual también es importante ¿no? dirían que eran este enemigos bagusechas y mexicas pues tenían a pesar de su enemistad por la cuestión del territorio y de la búsqueda de estos tributos conservaron símbolos en común estas otras aplicaciones hasta estas flautas y bueno estos adornos ¿no? pues eran partes pectorales un detalle una integración de los mosaicos y esta otra también en cobre este laminado impresionante un detalle más piezas un poquito más grandes interesantes también ¿no? detalle el paso del tiempo pero la expresión ahí reflejada capturada más lámina oro cobre y estas me llaman la atención vean este trabajo ¿no? este mono y este también tuvimos oportunidad de ver algunos que nos hablaban de esta representación trina ¿no? los otros que están conectados por esa forma de báculo y aquí está otra ¿no? también importante este aspecto trino y esta otra máscara impresionante expresiva ¿no? a pesar de no ser simétrica pero sí habla más allá ¿no? de ve más allá estas otras piezas también destacadas ¿no? con estos rostros con serimos de sinosidad saumerios también hermosos bellos trabajo en alabastro y esta otra pieza también destacada personaje del tiempo dirían la luce o el mago estas otras variantes ¿no? serpientes de interesantes esta otra ¿no? que también llama la atención con piedra en hueso y pues bueno otra emblema de representación esta también son variantes remitiéndonos a este colibre así que con esto encontramos estos tesoros de las culturas huacusecha de la cultura huacusecha de también de las culturas de occidente y espero que haya sido de su agrado hermanos si es un recreo es un deleite ¿no? apreciar estas imágenes que nos muestran este patrimonio esta belleza que nos habla a los ojos que también nos habla en el sueño transmite ese entorno muchas veces lo que la lengua no se puede transmitir lo que no hay no tiene palabras para expresarse para transmitirse nos las da una imagen una imagen dice más que mil palabras pero también nos lo dicen estos colores nos lo dicen estos símbolos que hemos tenido oportunidad de conocer en nuestro en nuestra quinta emisión de la escultura huacusecha es una transmisión de canal toltecayot anáhu toltecayot hace ya vimos culturas mexicas chichimecas huacusechas las siguientes cinco emisiones serán relativas a la cultura de mixteca y este es nuestro programa semanáhuac unidad en la diversidad anáhu toltecayot canal toltecayot agradece su presencia su participación y pues bueno nos despedimos cuali tonali cuali yowali cuali nikanash buen día buena noche buen aquí y ahora la soka mati gracias hasta pronto toltecayot chau